El talón de Aquiles que nosotros podríamos enfrentar hacia el futuro es la disponibilidad de ventiladores mecánicos. A comienzos de abril del año pasado, nuestro país solo disponía de 850 ventiladores mecánicos. Los contagios iban en aumento y la capacidad hospitalaria se acercaba al tope. Así comenzó una carrera a contrarreloj para adquirir estos aparatos y evitar el colapso de la red integrada de salud. Ponemos a disposición del gobierno y de usted presidente los primeros 117 de 500 ventiladores que van a empezar a llegar semana a semana. Este fue el primer cargamento de una donación realizada por la Confederación de Producción y Comercio, CPC. En total llegaron 515 ventiladores comprados directamente de China y que tuvieron un costo para el empresariado chileno de 10 mil millones de pesos. Este lunes, el diario La Tercera reveló un informe técnico requerido por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Solo 32 de estos aparatos se encuentran operativos en la red asistencial. Los demás fueron retirados o simplemente almacenados en una bodega debido a defectos de fábrica, inestabilidad y no certificación. Todos los ventiladores y todos los equipos que hemos traído y donado al sistema de salud han sido previamente indicados o intrudidos por el Ministerio de Salud. Los ventiladores fueron catalogados como no recomendados debido a material de baja calidad. Algunos no tenían alarmas que indicaran la desconexión del sistema eléctrico, mientras que otros tenían pantallas defectuosas o poco legibles. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que una parte del stock de ventiladores donados por la CPC sí llegaron a la red asistencial. Estos ventiladores, como todas las cosas, tienen su vida útil y en la medida que iban presentando fallas o que iban cumpliendo su periodo útil, iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados que estaban a disposición y que el gobierno había adquirido. A mí me sorprende que no haya habido una gestión o una microgestión para poder manejar mejor estos equipos. No aclararon, eso sí, cuántos equipos nunca salieron de la bodega por incumplir los estándares mínimos. La autoridad sanitaria remarcó que en ningún momento hubo ocultamiento de información. Lo hicimos a sugerencia, dirección, incluso instrucción de las autoridades locales. No me queda más que agradecer el trabajo que hizo, que ha hecho don Juan Sutil y de la Confederación para la Producción y el Comercio. El hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud logró salvar muchas vidas. La bancada de diputados DC solicitó la creación de una comisión investigadora para indagar en esta donación. Intentamos contactar al ex subsecretario Arturo Zúñiga y no obtuvimos respuesta. Pero, ¿cómo es que prácticamente cargamentos completos de ventiladores mecánicos quedaron inutilizados? Para algunos expertos, la situación se explicaría en parte a la casi nula normativa de control de dispositivos médicos en Chile. No están sometidos a verificación de conformidad, ni para fabricación, ni importación, comercialización, distribución. Entonces, en ese minuto, la reglamentación es más que laxa, es ausente. En Chile, 2.451 personas se encuentran actualmente con ventilación mecánica, lo que representa un aumento del 311% de la capacidad que el país tenía hace más de un año.